Welcome, bienvenidos a Resident Evil 4 Remake, ya por fin lo podemos traer al canal y primero que nada quería pediros que dejéis un like, que compartáis, que si os podéis hacer miembro os hagáis porque va a ser una serie bastante larga y espero que la disfrutéis muchísimo conmigo y os voy a poner un poquito en contexto, así de gratis, entre tú y yo primero que nada vamos a jugar en dificultad hardcore, dificultad un puño adentro vamos a sufrirlo bastante, ¿por qué? porque no vamos a tener armas infinitas, ni vamos a tener nada así que nos va a tocar que sufrir y estamos jugando la versión deluxe, no sé cómo se llamará en consola pero es la edición esta que te viene con más trajes, un par de armas extra y todas esas cosillas y vamos a jugarlo con los sonidos de Resident Evil 4 de 2005 original así que escuchar ahí está en opciones que hemos puesto para esta serie hemos puesto los subtítulos, primero que todo los subtítulos en amarillo, ¿por qué? porque junto al nombre en color rojo queda bastante más español también vamos a jugarlo con las voces en inglés ¿por qué? porque hay detallitos que si lo pones en español pues no te enteras también el tipo de icono vamos a usar en los controles tipo Xbox, también se puede poner en tipo Playstation tipo Xbox y creo que esto es tipo Nintendo así que aquí se acaba la guerra de consolas con este tipo de cositas se me viene ya la tos, así que vamos a empezar historia principal nueva partida dificultad hardcore ayer ¿qué pasó? os voy a explicar después de la cinemática porque no sé si lo he explicado ya como llevo intentando grabar esto bastante rato pues igual me repito más que el ajo bueno, cinemática, os dejo con ella y que aquí te ofrecemos Señor que la luz de tu gloria le ilumine hacia el marzo hacemos de este camino arrastrándote a la tierra y acógenos del marzo y en tu ser un marzo Dios 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 De alguna manera lo conseguí, pero muchos otros no fueron tan suerte. Me pregunté después de entrar en un programa de gobierno secreto. No es que tenía una opción. El entrenamiento, la punición de misión, casi me mató. Pero al menos me dejó mi mente de todo. Si pudiera olvidar lo que sucedió esa noche. El dolor, incluso por un segundo. Esta vez, puede ser diferente. Tiene que ser. ¿Por qué te llegaste a este lugar horrible? Ni tan cerca de no ver que nunca he visto. Vamos a decir, buscando alguien. Ese alguien debe ser muy importante, ¿no? El jefe le dio a la orden. Le ayudó, dijo él. Estoy seguro que los niños no llegaron todo el camino para cocinar marxamillas. Ha, 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 ha. Quizás lo hiciste. Tienes un sentido extraño. Voy a dejarme en un pequeño secreto. Justo entre nosotros. Muchos de gente se han perdido alrededor de aquí. Y ha estado así durante un tiempo. Bueno, entonces... Debería ser un día en el oficino, ¿no? Hmm. Quiero decir, la semana pasada había una buscada para algunos de los que se han perdido. Por supuesto. Estoy seguro de que lo harás lo mejor para ayudarme. Se viene paradita para hacer pis. Creo que esto es todo. Policía veterano, se llama el man. Aunque tiene cara de llamarse... Que se yo, Alfonso. ¿Te has bebido el bar entero? ¿Veis estos detallitos? Es por lo que... Se juega mejor en inglés. El paquete de tabaco este ya hice mención en el directo. Pero es un paquete de fortuna. Tabaco español vendido aquí. Me arrepiento de haber fumado... Pues eso... 50.000 cajas de esas. Así que no fuméis. ¿Veis? El que es español habla español. Y cuando está hablando con... Con León, pues habla en inglés. Bueno, a este man ya le damos por perdido. Ni siquiera va en posición de policía con la pistola afuera. Así que... Policía. ¡Qué gracioso! ¿Cómo le va a multar si es el propio policía? Ay, Dios mío. Bueno, deciros que en España algún pueblo así quedará. Porque... Hay sitios en España donde parece que no pasa el tiempo. Igual no vive nadie y son pueblos ya abandonados. Pero a verlos haylos. Vale, que lo sepáis. ¿Qué os iba yo a comentar? Bueno... Ah, sí. El tema del directo. ¿Vale? Este juego lo hemos empezado en directo. Hicimos 3 horas. Y se pasó gente. O sea, yo veía actividad en el directo. Pero ninguno se dignó a decir... Oye, está yendo a tirones para esto. No te tires aquí 5 horas pensando que estamos viendo el directo bien. Porque va a 2 FPS y estoy literalmente vomitando. Así que por eso he tomado la decisión de regrabar todo. En hardcore. Así que... Lo vamos a intentar dividir en 16 episodios. Cada episodio será un capítulo del juego. Pero igual esos episodios duran 4 horas. ¿Por qué? Os preguntaréis. Y... Es debido a que vamos a morir como Krillin. ¿Vale? Vamos a decir... Ya basta Goku. No puedo más. El caso es que yo al darme cuenta de que el directo se veía así de mal. Digo... La mejor opción va a ser grabarlo en vídeo. Entonces, con todo el cansancio de las 3 horas. Que ya se me notaba que estaba sufriendo encima en hardcore. Y demás. Pues dije... Voy a empezar a grabar el vídeo ahora. ¿Y qué pasó? Que en la parte del pueblo... Pues me mataron mil y una veces. Cosa que tuve suerte en el directo y no pasó. Nos lo pasamos a la primera, entre comillas. Así que no sé cómo vamos a gestionar eso. Vale. Aquí en la demo teníamos este palo que lo vamos a examinar. Y dice... Se acerca el juicio. ¿Vale? Así como dato a tener en cuenta. Y como veis, en vídeo se estará viendo muchísimo mejor que el directo. De todas formas, el directo quedó más natural porque era la primera vez que... Veía ciertas cosas y las reacciones son más... Más reales, ¿no? Hasta el fin. Viviremos contigo. No temeremos. Alias morir es vivir. Vale. Aquí la puerta que no podemos abrir. Abuelo, ya ha llegado. ¿Qué tal el año? Fijaros, ahora León va a hablar en español. Que es un detallito que dije... Ostias. Por eso hay que poner el juego en inglés. Fijaros. Buscó a un policía. Vino aquí. Buscó a un policía. Es que esa va a ser la frase. La voy a repetir durante toda la serie. Buscó a un policía. Mario Fernández Castaño. Así se llamaba el man. Toma. A ver. Esa patada ha sido un poco flipada. Pero bueno. Capcom, ¿no? Durante todos estos años no ha estado entrenando con Krauser en la operación Javier. Ha estado entrenando con Ryu y Ken en la sede de Capcom. Vale. Tenemos la llave. ¿La llave dónde se mete? Pues en una cerradura. Si es que tú también... Vaya ideas tienes. ¿Dónde vas a meter la llave si no? ¿Eh? Ostras. Que se caen cables por aquí. Vale. Vamos al sotanito. Donde no hay literalmente nada. Pero bueno. Aquí dices... Vale. Estamos bajando al sótano. Rollo Village. Me gusta. Y aquí... Creo que esto es un animal, ¿no? Sí, es un gorrino. O una vaca. Chequeate esta. Hola. Hola. Ha llegado a un americano favorito. Busca a un policía. Basta. Pero así es como hay que jugarlo. Voy a meterlo. No. ... ... ... What the hell is going on? ¿Qué significa que está pasando? ¿Escapa de la casa del cazador? ¿Cómo que cazador? Y este man no me dropeará algo, ¿no? No A ver, estaría bien Que ya que no va a usar la pistola Ni la ha querido usar Aquí creo que este personaje O sea, este enemigo que aparece aquí Nos tiene que agarrar si o así Pero yo voy a hacer la 13-14 O sea, aquí no gasto balas Ni gasto vida O sea, ya no vamos a caer en esa breva Estoy aquí, imbécil Os preguntaréis ¿Cómo sabes que te va a agarrar? Pues pasaros por el directo A dos FPS y lo descubriréis Aquí se menciona que Hay un calvo que va a salir en la cinemática Que se parece mucho a un Actor de aquí No hay quien viva, solo que en calvo Si hay gente de España Que me lo confirme Valdelobos Así es como se llama el pueblo O sea, esto ya se sabía de hace años Y ahora sacan las teorías ¿Qué? ¿Qué? This is Gondor 1 Hunnigan here What's your sit rep? President's daughter Baby Eagle It's likely she's in this village Our intel was correct then Well done Need a location on a nearby lake She may have been taken there Copy that I'll see what I can find Hurry up Something's happened to people here My escorts are Y se emana el del hacha Ahí tendría que haber dicho Hasta luego Lucas Sería demasiado español Ok Ve al lago Pero no me dejo nada por aquí ¿No? Vale, os recuerdo Estamos jugándolo en dificultad hardcore Me van a matar 80 veces Igual 81 Si soy Un poquito patoso Pero es que no sé sobrevivir Los 25 minutos que te exigen Los cuervos son obligatorios de matar Diría Porque te dan pólvora Te pueden dar oro Te pueden dar incluso Curaciones Así que Estaros atentos a los cuervos Se ven poco porque es de noche Munición de pistola With Garrett Solo hemos gastado una bala Lo cual es más que perfecto Y aquí está la máquina de escribir Que os voy a enseñar Las novedades que trae La edición de Lux Esta Se ha añadido un amuleto Al menú del maletín Nos dan dos maletines extra Un arma especial Que ahora os enseñaré Vamos a ver el tema De los maletines Nos dan estos amuletos Que por lo visto se equipan Equipar en la derecha Y equipar en el centro ¿Vale? Y cada amuleto de estos Que cuelga el maletín Nos dan un efecto Aumenta la salud restaurada Por hierbas un 15% Y esto al crear munición de pistola Cosa que no va a pasar Nos dan un 30% más O hay posibilidad de ¿Vale? No te lo garantiza Y esto Son los maletines ¿Vale? Que este es el que ya llevamos Que es el que nos da más munición de pistola O sea Si nos encontramos 8 balas de pistola En vez de ser 8 balas Igual son 10 ¿Vale? Lo que no sé si Ponernos el del oro Porque el oro al final Sirve para mejorar armas Y podría estar bien O como hacer Nos ponemos este Nos hacemos la run del capitalista Que yo creo que la munición de pistola Está bien Bueno Vamos a ir así Si veo que en los comentarios Decís Cámbiate a este maletín Que es mejor Pues ya lo cambiaremos Así que daré un tiempo Entre episodios Porque sé que la peña No prioriza este canal Para ver los vídeos Dios Como le he dado en el aire Chaval Pesetas Me refiero a que Tú si estás viendo vídeos en Youtube A lo mejor te ves Que se yo Que si el rubio Que si no se que Y luego si te queda tiempo Dices A ver que has subido a este hill Y te pasas una vez a la semana Que eso lo noto yo Por ejemplo La serie de Bramble De Mountain King Hay peña Que se está empezando A ver el episodio 1 Ahora Vale Y a lo mejor Vamos por el episodio 6 Ahí falta uno Así que Si os mola la serie Pues La veis Ostias Tres tiros en la cara Esto es lo que me Molestaba De este remake A ver Que no quiero gastar Todas las balas En este tío Voy a concentrar un poco Decía Que esto es lo que me Molestaba de este remake Que Tú en el original Por mucha dificultad Profesional que sea Tú si a un zombie Le pegas un tiro En la pierna Se quejaba De que le has pegado Un tiro en la pierna Pero en este Le tienes que pegar Tres tiros en la cabeza Y con suerte Ahí se va a empezar A quejar Por tanto Si hay 50.000 enemigos Y tú le pegas Un tiro en la cabeza A cada uno Y no se estunea O hace algo Pues al final Te va a matar Si o si A ver este tío Que Ahí estoy Claro El problema es Que yo sabía Desde el Resident Evil Cuatro original Que este tío Estaba aquí Y nos iba a hacer La misma Vale Muertísimo Pillamos todo Lo que hay por aquí Que no hay mucha cosa La verdad Esto ya Directamente Lo puedo combinar Y hacer Tremendo porro Nos faltaría La hierba amarilla Y ya tendríamos Un super porro Que nos aumenta La vida máxima Aquí es donde Vamos a morir Como Krillin Por suerte Hemos venido bien Hemos gastado curas Lo hemos hecho Perfecto Esquivando al primer Zombie del juego Que está pensado Para que te agarre Para que después De matarle Te salte el tutorial De mira Si te puedes curar Usa el spray No voy a usar el spray No soy tan geo Estoy aquí Vale Van a quemar a ese tío Lo que no sé Si esto va por tiempo O por zombies matados Ah señora Era una broma Tampoco te pongas así Sobrevive Al enfrentamiento No, no dejamos Que se escape Lo que vamos a hacer Es intentar Tía, había peña Aquí sentada Ahí va eso Eso es que nos tiran Eso, ¿no? Es granada de mano Como me sirve No hemos matado A nadie Fijaros lo que corren Estos cabrones Vale Ahora sale el motosierras No, obligatoriamente Si, ahí está el man Que lo que me pasó En el intento De En el intento De grabación De vídeo Bueno, ahora os cuento Vamos a tapear esto Es que me fui Por la parte de atrás Donde estaba ya A la entrada De la iglesia Y me apareció el motosierra Y me cortó el paso Cortando un par de vigas Y se cayó Pues eso La casita de madera Y dije Hostia Y ahora por donde voy Y me hizo una encerrona Que flipas Y eso me pasó varias veces Si te pasa eso Poca escapatoria tienes Ostras Vale, vale Era una broma Joder 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 Bueno, no rompas Tanto en pedazos Eh, porque se tira la señora Lo he dicho El juego está Basado en un pueblo español Que se llama Valdelobos Vale Y de hecho Si te ponen En el propio juego Que es Valdelobos Pues será Valdelobos Parece ser que los Los creadores del juego Visitaron Españita Pero no solo Españita También visitaron Inglaterra Hicieron Pues hay un popurrí De diseños ¿No? Hostia Pues si que es verdad Que estaba detrás de mi No ¿Veis? Esto es lo que os digo Esta es la cinemática Que nos corta Las vigas estas Y ahora hay un montón De zombies aquí detrás Vale Y ahora ¿Cómo podemos salir De esta? Con granada Ahí va eso No Me estoy muriendo Aquí Al calorcito Puede ser A ver A ver A ver A ver A ver Que es broma Que es broma Que es broma No me agarres No me agarres Que tengo prisa Esta parte es muy tensa No me gusta El sufrimiento Que se vive aquí Bueno Pues no me mates Tanto Joder Todo lo que viene Por ahí Ya no tengo Granadas Ya la broma De De tirar Granadas No se usa Bueno Y aquí Caiga donde caiga Va a haber peña A punta pala Oye El problema Es el motosierras Otro spray Podría tirar Por aquí No me puedo Encerrar yo solo Porque ya sabemos Lo que pasa Vale Me dan balas Me dan algo No verdad No se como hacer Para sobrevivir A toda esta mierda Pero está complicado Joder Mucha gente aquí Pues nada Intentar sobrevivir Pero solo intentarlo Porque lo de conseguirlo Ya es otro tema Empieza a rezar Pues mátame Perro Soy malísimo Espero que el motosierras Este pillado Por ahí Me he librado Oh Menos mal Hemos sobrevivido No me lo creo De purito milagro Hemos sobrevivido Tenemos Que servir A Lord Todopoderoso Estará pensando León Toda esta peña Está cuaja De hecho Estoy hasta pensando Que no estamos jugando En hardcore Pero si estamos O sea Ayer Morí aquí Sin exagerar Diez veces Resident Evil Por cierto Ha dicho su frase La del bingo Bueno Ahora empezamos Si o si El capítulo 1 Dura hasta la parte De rescatar A Luis Si be careful Primero dame la hierba Me he curado Dos veces Poca broma Claro Ahora el chiste Está en que no tengo Curaciones A ver si tenemos La hierba verde Pero la hierba verde Sola No te cura De nada Esto está cerrado Vamos a lutear Todo Hasta la última Peseta Me voy a llevar Hierba roja Messi Aquí no hay nada Lo de lutear No es capricho Es que estamos Pues eso En hardcore No sé si estamos En hardcore La verdad Lo he puesto en hardcore Ya ni me acuerdo Debería estarlo Si no Pues vaya fail Esto está cerrado Aquí va a salir Un zombo Bueno Vente para aquí Vamos a hablar Las cosas Como buenos Cortillas Por la ventana Toma Plasten duken Vale Esto lo rompo Más dineros A ver Os cuento un poquito La movida En En el otro Directo Bueno En el directo Que hicimos Que fue un fail Total Pillamos una pistola En un lago Y esa pistola Es mejor que esta Por tanto No vamos a mejorar Esta pistola No 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 La vamos a dejar Sin mejorar Hasta dar Con aquella pistola Y entonces Aquella pistola Ya la mejoraré Hay que optimizar Lo que viene siendo Los dineros Porque si no Pasa lo que pasa Que luego El buhonero Te tima Oye No había una hierba roja Aquí O ya la he pillado Aquí está Vale Y con esta hierba roja Ya tenemos Dos proyectos De buen porro Así que vamos a intentar Hacer todo Lo que se pueda hacer En el juego Vale Si hay medallones azules Pues intentaré pillarlos Si hay Pues eso Que mata ratas Las mataremos Y todas esas Cosas Vamos a romper esto Munición de pistola ¿Veis como hay que mirar Todo siempre? Lo he dicho Igual Sin el maletín este En vez de daros 10 balas de pistola Os dan 7 U 8 Así que esa es la ventaja Del maletín este No sé si Es exclusivo De la versión Esta deluxe O que le eches Un rubi Los rubis Vienen bien Para el tema De De vender Cositas Tipo Igual hay un jarrón Que conseguimos Más adelante Y hay que ponerle Dos joyas Y si le pone dos joyas Se vende más caro Vale ¿Aquí qué hay? Dineros Vamos a guardar aquí Y ya vemos Si estamos en hardcore O qué Si estamos en hardcore Perfecto Habéis visto ahí Dejamos el El directo En el capítulo 4 Al principio Vale Esto se puede romper Para que caiga un tal No, ¿verdad? O ya está Lo dejamos ahí Las gallinas Vuelvo, insisto Deberían dar huevos Pero a mí no me dan huevos Toma Por cierto El cuchillo Ya le queda Poca hostia Un forastero Agárrenlo A cuchillo Chaval Lo que no sé Si matando Cerdos O vacas Te dan cosas Para curarte Supondré Que no Al señor ¿Qué hace aquí Usted Tan solito Sin probar Esto 400 400 pesetas Casi que prefiero Que me den balas No Vale A ver si me acuerdo De memoria Más o menos Donde está Los cosas estos Porque hay 5 aquí Eh Por fin Un huevo de gallina Son curaciones gratis Vial y yo Juan y se farmeó Aquí en esta parte Del juego Como 5 o 6 huevos Y eso es un poco De mamón La verdad Vale 4 de tal Voy a volver Y voy a guardar Os preguntaréis ¿Por qué? Porque aquí Hay un enemigo Que ya no me va a pillar De sorpresa Y ese enemigo Me maldito revienta Así que lo inteligente Es guardar Y ya hemos hecho Lo de los Los medallones Casi todos Y aquí en el directo Dispare a esta cosa Pero tuve la mala suerte De que cayó aquí en el agua Y salió un medallón Eh Pues eso Lleno de mierda Entonces Para que no Te salga con mierda Hay que poner Hay que dispararle Justo aquí en un lateral Entonces cae fuera Y lo pillas No sé si matan un cerdo Vale Nos falta un medallón ¿Dónde está ese medallón? Ah Que alguien destruya Los medallones Esas son las misiones Que nos va dejando El buhonero Por ahí Es una novedad Del remake Esto bien Podéis pasar por debajo O hacer así Que os recuerdo Que esto viene Del Devil Within Que fue uno De esos directores Del Resident Evil 4 Que dijo Como salga el juego En alguna consola Que no sea de Nintendo Me voy de la empresa ¿Y qué hizo el tío? Salió el juego En una En la Playstation Salió en todos los lados Obviamente Porque es un juego Que vendía muchísimo Y dijo el tío Pues me voy Me voy Y ya haré yo Mi movida Y su movida Fue de Devil Within Un poquito del lore ¿No? De aquella época Munición de pistola Escucho un bicho Y aquella hierba La quiero pillar Vale Supongo Que si me tiro Por aquí Vale Esta la jarra A la jarra Es donde Le ponemos las Las joyitas esas ¿Vale? Y se vende un poco más caro Lo que no sé Es que joyitas ponerle Así que nos esperaremos Lo bueno Es que tengan Un montón de ranuras Los objetos O los tesoros ¿Dónde vas? De aquí Cuchillo de cocina Vale Vamos a subir Con motivos Obvios Y vamos a intentar Pues eso Hacer la técnica De la escalera ¿Funciona? Pues no lo sé Toma Si nos puede Carrilear Este bicho Que tiene 50 trillones De vida Pues ¿Por qué no Hacerla? Joder Debo de acomodarme Mejor Las cosas A ver Trepa Man Vale Ya está ¿No? Eso ya no tiene Más vida ¿Cómo que ahí va eso? Dejadme en paz Mira Pues lo había ganado Ahí va eso Que a que jode Se la ha parado Con el cuchillo Este Aplaste 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 Se está Transformando Al perro Basta Ha sido buena Técnica Esta Hablando De lágrima De índigo No hemos cogido La del pueblo Sería muy rata Volverme para atrás Y pillarla Que son dos mil y pico De pasta O ya vuelvo Cuando estemos Con Ashley Pues la técnica De la escalera Ha servido Poca broma Vale Es aquí Donde está Esa vaina Digamos que es por acá Estamos buscando El último medallón Que es ese Lo tenemos Bueno Eso todavía no es Como me gustan Los sonidos originales A ver Si os gusta mucho La serie Y luego queremos Hacer una segunda run En normal Pues ya le ponemos El La música original Del remake Y todo eso Vale Aquí vamos a ver Un montón de altares Como este Que ya lo vimos En el directo Tristemente Y necesitamos Una llave Una llave Que no tengo Pero claro En el momento En el que te la den Ya te puedes Pasear Por todos los huecos Del juego Que te hayas dejado Vale Esto ya está abierto Pues pasamos Oye de vida Estoy Bastante mal Me puedo tomar Un desayuno Con hueco Con pulpa Con pulpa Perguntaréis ¿Por qué te vas Por ahí Si por ahí No es Pues porque Sé que hay cajitas Hay que estar Muy atento Por si hubiésemos Cuervos Que los cuervos Nos pueden dar Pólvora Y la pólvora Escasea ¿Cuánto nivel De escasez Dirías? Pues bastante Para tener en cuenta Que nos piden 12 de pólvora Para poder craftear 6 cartuchos De escopeta Que son pocos Y mucha pólvora Entonces Nos interesa Matar a los cuervos Lago ¿Pero lago cuál? ¿Lago Ilia? ¿O lago en general? Tan 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 Tururian Tururian Ram Para 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 Rompemos Esta Aquí hay que tener Mucho cuidado Porque van a salir Enemigos Y no sé De dónde Creo que saltan De aquí arriba O algo A estos son Y a dónde va Va a saltar ¿Va a saltar por aquí? ¿A que sí? Sí Efectivamente ¿Veis? No se stunean Lo que no entiendo Es por qué ahora se ha muerto De dos tiros Aún así me da Disparan con efecto Cáete Ahí va eso Sí, es cierto A ver si me dropean algo Si no me dropean nada Pues hemos tirado Diez balas de pistola Que no son pocas A señora A Plastenduken No seré yo El maestro De los parries Criado en Sekirolandia Esta parte Es muy oscura Bien podría sacar La linterna Al perro Pero no quiere Y lo único Que hay así Luteable Es esto Creo Munición de pistola Los murciélagos Son inmortales Como veis Son puro atrezo A ver Hubiese estado guapo Poderlos matar Y que te dropeen Que se yo Una granada Desactivo Desactivo Esta Calla Hombre No es que estoy Pillando pesetas A ver Píllate aquí Por favor Píllense aquí Alguno Nos vais a quedar Pillados aquí En serio Que no Que ahí no va eso Maleducados Toma Vale Ya no hay cuchillo Pero por lo menos Le hemos cortado La transformación A este man Pero no Te puedes esconder Vale Hay que tener en cuenta Que no tengo cuchillo Ya se acabaron Los parries No 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 puedo hacer parry Si no puedo hacer parry Me tengo que curar Escucho motosierra Joder O sea de no poderme defender Mierda Ahí va eso Mierda Ayuda Bueno Por lo menos han matado Un zombie A ver La de ahí va eso ¿Dónde estás tirando Las mierdas? Eh Como que ahí va eso Es esta tía Mierda Eso es el problema Que no tenemos Como curarnos Y dale con ahí va eso Aquí tiene que haber cositas Curaciones o algo ¿No? ¿Cómo que ahí va eso? Ah No era broma Ahí venía eso No hay nada aquí Don't fuck me No Me cago en su puta puntería ¿Cómo es posible? Pues nada Sin curaciones ¿Dónde está la señora Joder Joder No le da ni una bala Bueno Bueno eso ya está mejor Munición de pistola A 5 Cartucho Cartucho de escopeta A ver si ha dropeado algo La señora Esta Pesetas Por cierto Ya basta De no organizarme El inventario Esto De toda la vida Se ha puesto aquí Vale Sé que había uno Uno más Tirando petardos Pero si no le veo Le habré matado He tenido suerte De que estaba de espaldas Me he llegado a pillar De frente Oye que me ha dropeado Una hierba Una hierba normal Si ahora entramos Don't worry Aquí hay otro altar Imagino que si lo veo Se quedará registrado En el mapa Cartucho de escopeta Messi Aquí otra llave Que no tenemos Plim Vale Ya vamos a rescatar Al Luis Esto es una foto Que si la queréis ver Pues eso Un señor Con su Nieto O hijo O lo que sea ¿Qué es ese noice? ¿Qué es ese noice? ¿Qué es ese noice? Noices Vale Primero que nada Este tío Cuchillazo Hierba roja Ostras ¿Cómo se gira esto? Y para reorganizar El inventario Así Vale Vamos a crear cosas Porque Giras o no Las cosas estas Ocupan un montón Los recursos Igual ese zombie Me ha tropeado Una hierba Por el tema Del 15% De posibilidad Unición de pistola Bueno Chicos León Here we go Me interesa más Encontrarme algún Barril o algo Que romper Que rescatar A este tío Pero bueno Así es el lore Y esto creo que Ya es el final Del capítulo 1 Joder Not this guy Who are you? You stop right there Vale, pues fin del capítulo Vamos a ver los resultados Dificultad Hardcore Tres puños adentro Tiempo, 33 minutos Eliminaciones todas Muertes cero Eso ya es un logro para mí Precisión del 100% Cabe algún tipo de duda Vc dañado cero Impresionante Your streamer Máquina de escribir Vamos a guardar Y pues el episodio acaba aquí Vale Cuando lleguemos al capítulo 4 Si vamos bien Sobre escribiré estos datos Así que nada Déjate un like Suscríbete Hazte miembro del canal Comparte el vídeo Haz todo lo que tengas que hacer Como suscriptor Si es que ¿Qué te voy a contar ya? ¿Qué te voy a contar? Guardando No apagues Tu PC Perdón, no apagues Vamos a ver Gracias.